¡Soy buena, toda la invitación! ¡Soy a la rumba! ¡Yo soy el que está! ¡Hasta la rumba! ¡Hasta la rumba! ¡Hasta la rumba! ¡Hasta la rumba! Me dice que estoy distinta y ahí se me nota que tengo un brillo en los ojos y que soy plena de cosas buenas lo mío no es un secreto no sabe todo el que quiera que estoy enamoradita enamorada la vida tiene una sorpresa y a veces llega porque no esperes el hombre con quien soñejas a mí que me quiera mirando a los ojos me dice le gustaba lodo entonces la vida cambia como son flores y mienes que estoy enamoradita de las pesas a la cabeza siendo hormigas y de crema y un peor que ya me crema y que vengan las banderas y que traen las pesas que este amor me está quemando esta crema me contiene ¡Soy a la rumba! ¡Hasta la rumba! la rumba! la rumba! la vida tiene una sorpresa y a veces llega lo que no esperes ni el hombre con quien soñejas a mí que me Educamante Estoy enamoradita de los pies a la cabeza, ser tu amiga, ser el cuerpo, de un calor que la me queman. Y me abren con los contores y me amaré en este sueño, que ese amor me está llevando, me está cremando cuando me estoy enamoradita de los pies a la cabeza, ser tu amiga, ser el cuerpo, de un calor que ya me queman. Y me abren con los contores y me amaré en este sueño, que ese amor me está llevando, me está cremando cuando me estoy enamoradita de los pies a la cabeza, ser el cuerpo, de un calor que la me queman.